Es que, pues conozco a esta personita, desde que era muy chiquita. Su mamá la llevaban, se la llevaban el camerino para que le diera de comer. Sí, sí, te... Que le diera de comer. Así bebita encariolita, la chiquita. Tan divina de, hija de dos compañeros que son para mí entrañables y que, a los que amo tanto. Y que hemos crecido y caminado mucho la vida juntos. Yo creo que muchos ya la han visto por ahí. Y yo la quise invitar porque es adorable y tiene mucho talento. Bueno, tenía de dónde salir. Es Lucero Víjares. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, la impresión que verás Es que pronto te alegras De mi amor No, se falta mentir Te despierto de la libertad De libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que no te quieres papá La canción para amarnos No es tan solo una noche que se pueda olvidar La canción para amarnos Puede ser una vida que desea razonar Llegaré tus momentos Guardaré tus secretos Serás bien a lavar Sin pensar que mañana Todo acabará La impresión que me das Es que pronto te alegras La enfibrido amor No, sin falta mentir Te despierto de no encontrar Y no puedo evitar al sentir esta soledad Recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar La canción para el mar no es tan solo una noche que no pueda gritar La canción para el mar no puede ser una vida que nos haga soñar Recordar tus caricias y unas emociones que darán recordar Que no nuestro mañana no va a terminar La canción para el mar no es tan solo una noche que se pueda olvidar La pasión para hermanos puede ser una vida que nos haga sonar Llegaré con tus sentos, guardaré tus secretos, serás libre a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Todo acabará De lado, todo acabará Todo acabará Gracias, muchas gracias Cuidado y días por invitarme Pero siempre eres bienvenida Muchas gracias Ya vives en mi corazón Ah, igualmente No serás bienvenida, creo que tu padre es el bueno que sí Muchas gracias Gracias, cuidado Y ahora, vártelo No, no te vienes a las otras ¿Sí? No te hagas porque... Oh, te lo juro Ya viste Te lo juro Gracias 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 Así te dicen los niños